Los momentos especiales siempre se viven con la mejor compañía. New Mix, el mix del sabor, presenta. Qatar 2022 ya está en curso y es turno de la selección mexicana para salir a escena en la Copa del Mundo. 1.604 días se cumplirán este martes, desde la última vez que México tuvo acción en un Mundial. El primer rival de Gerardo Martino y sus dirigidos es Polonia. El escenario, el Estadio 974. La misión, una victoria, porque de caso contrario, el panorama se complicaría. Aunque la estadística es verde, blanco y rojo, porque México no pierde en su debut mundialista desde Estados Unidos 1994. Así que será momento de que este tricolor demuestre de qué está hecho. Los momentos especiales siempre se viven con la mejor compañía. New Mix, el mix del sabor, presentó. La canción oficial de Qatar, Airways, para el Mundial 2022 ha alcanzado más de 11 millones de reproducciones en YouTube en sus primeras 48 horas. Con estos números, la canción Champions se coloca en el primer lugar comparada con temas de otros mundiales. El buen mes de Dodge regresó. Llévate un Dodge Journey con ofertas y beneficios que hace mucho no veías. Dodge Journey, presenta. Bueno, Gaby, vámonos con la información de los grupos. Ya está avanzando la Copa del Mundo y hoy con tres partidos, obviamente se fue moviendo. En el grupo A, los Países Bajos con esta victoria que a mí me pareció injusta, pero bien capitalizada. 2% en tu Senegal. Muy mariosa y yo creo que también un poco festejada por Ecuador. Sí, claro, porque con este resultado, pues Países Bajos avanza. Ecuador también se separa y queda tanto Senegal como Qatar con cero puntos. Ojo a la diferencia de goles. Países Bajos queda por delante, obviamente, por el tema también de tarjetas amarillas. Hay varios criterios de desempate, pero por eso es que está Países Bajos y Ecuador. Es el grupo A que ya quedó totalmente formal después de la primera jornada. Pero, Gaby, también actividad del grupo B. Así es, ya tuvimos actividad en el grupo B que está liderado por Inglaterra con la victoria súper contundente del día de hoy. Y seguido por Gales con un punto con el empate. Luego igual Estados Unidos y en el fondo de la tabla con cero puntos y una diferencia de gol en contra. Tenemos a Irán que le va a ser bastante difícil repuntar de este arranque que yo digo que fue bastante condicionado por lo que pasó con su arquero, pero que de todas formas sí dejó bastante que desea. Sí, Irán trae broncas muy fuertes. Más allá de todos los problemas internos y que hoy incluso ni siquiera cantaron el himno por protesta con las manifestaciones en contra de su gobierno. Lo de Inglaterra es brutal. Seis goles y con esto van caminando y la diferencia va a ser abismal cuando venga ya el corte de caja después de tres jornadas. Gales que después de 64 años regresó a la Copa del Mundo. Primer gol en un mundial después de 64 años. Tal cual. Qué bueno que lo haya hecho Gareth Bale. Me dio gusto por él. Y Estados Unidos que fue luz y sombra porque en el primer tiempo muy bien y en el segundo tiempo se echaron para atrás y lo acabaron pagando. Qué tontería de penal para perder ese partido. Me parece que a Estados Unidos le faltó oficio para poder asegurarlo en el primer tiempo que podía, que físicamente estuvo mucho más exigido, pero bueno. Perfecto. Bueno, ahí están los grupos. El A y el B. Mañana. Mañana México. Mañana empieza el C. El buen mes de Dodge regresó. Llévate un Dodge Journey con ofertas y beneficios que hace mucho no veías. Dodge Journey presentó. ¡Gracias!